Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. Muy buenos días, República Dominicana. Recuérdate de saludar a los vagos también. Saludos para todos los hombres y mujeres del trabajo. Lo de trabajo primero. Lo de trabajo primero. Y para aquellos que viven de los trabajadores y de las trabajadoras, los vagos. Mi amigo El Gallo, que nunca pone. Nada más canta. Nada más canta, no pone en el coro. El Gallo nos pone. Siempre está fuera del cerrucho. Sí, sí, siempre está fuera. Participa, participa mi amigo El Gallo. Saludos a todo el equipo de producción y a todo el panel. Hoy, como en el mundo, en un rato ya comienzan a pedirse deseos para el año que viene. Hay tradición de comerse unas cuantas uvas, creo que son 12 uvas. Y pedir deseos también. Eso es en Europa, en España se usa mucho eso. Tengo, voy a compartir con ustedes mis deseos para el año 2022. Adelante. Y mis deseos colectivos como sociedad, porque ya los personales los manejan por otra vía, en otro escenario. La, el mundo es pura imaginación. La mente humana es imaginación. Y el mundo social es imaginación primero. Y después se construye. Y lo que imaginamos, la capacidad de imaginar, es lo que nos abre las puertas del futuro. Y es el primer paso después del trabajo. La comprensión de la realidad y su transformación. Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros conocemos, las conocemos, o todo lo que conocemos, lo conocemos a través de los sentidos y a través de los códigos, los signos, los símbolos. Los símbolos que se transforman en significados que están en nuestra cabeza. Y todavía nadie sabe cómo funciona el tema de los significados. Pero nosotros, el mundo es la realidad social, es lo que podemos significar, lo que podemos comprender y construir imágenes o reproducciones en el cerebro, en las neuronas. Entonces, quiero desear para el 2022 salud para todo el pueblo dominicano. La base, el buen funcionamiento del organismo, la buena alimentación del organismo, el acceso a los servicios básicos para que el organismo funcione. Que a nadie le falte la oportunidad, la posibilidad de atenderse, de tener las condiciones biológicas mínimas para funcionar. Porque con el buen funcionamiento del cuerpo es el punto de partida para todas las demás actividades. Si su cuerpo está enfermo, le dificulta todo, todas las libertades, todas las posibilidades. Entonces, la salud es lo primero. La salud es lo que nos ha faltado en estos años de COVID y es lo que ha estado bajo la gran amenaza. Es una amenaza muy grave la del COVID. Poco a poco la hemos ido superando, haciendo grandes sacrificios, grandes esfuerzos en el planeta entero y en este país. Entonces, lo primero que deseo es salud. Y además de la salud frente a esta amenaza del COVID, acceso universal a la salud. Ahora mismo, los dominicanos gastamos cerca del 50% del gasto de salud en República Dominicana, por lo menos a 2019. Era gasto de bolsillo, porque el sistema público y el mismo sistema ahora de capitalización y de las ARS no da una cobertura total de salud. Y de cada 100 pesos que los dominicanos gastan en salud, tienen que sacar de su bolsillo casi el 50 pesos. Y eso para un pobre es una carga muy, muy pesada. Y eso hace que mucha gente pobre deje de ir a atenderse, porque sabe que si se atiende algo que quizás no es urgente, deja de comer o deja de pagar el colegio de los hijos o deja de recrearse o deja de hacer otra actividad. Entonces, se va postergando hasta que se llega a la gravedad, la atención en la salud. Los hombres, especialmente en República Dominicana, nos descuidamos muchísimo con el tema de la salud y dejamos el tema de ir al médico, los chequeos a las mujeres. Y eso no debe ser así. Deseo salud para todo el pueblo dominicano y cobertura universal de servicios de salud para los dominicanos y las dominicanas. Trabajo. Después que usted está bien, que está en condiciones, que puede hacerlo, maneja alguna habilidad. Entonces, el mecanismo universal generalizado para ganarse la vida es el trabajo. El trabajo del que está empleado, el formal, el informal, el pequeño, mediano, grande empresario, el que utiliza su vida para producir bienes y servicios. La inmensa mayoría de nosotros lo que hacemos es que nos alquilamos. Alquilamos nuestra capacidad de trabajar y se la alquilamos a una empresa, a un comercio, al Estado. Y la mayor parte de nuestra vida, conscientes, la dedicamos a trabajar. Para entonces, con ese dinero, cubrir los gastos de existencia, comer, alimentarnos y, si queda algo, recrearnos. Y ejercer la libertad dando un paseo, viajar, los que pueden, que son muy pocos o son una minoría en este país. Desarrollar una disciplina artística, recreativa. Entonces, el trabajo, deseo trabajo, oportunidad de trabajo para este país, para todos los dominicanos. Y eso depende de que continúe recuperándose la economía. El que desea que le vaya mal la economía, le está deseando mal a la mayoría de la población. Porque es que si no se trabaja un día, muchos dominicanos no tienen la comida así de simple. Porque no tienen ahorro, no le dan dinero para ahorrar. No tienen una familia que les respalde o que les pueda cubrir los gastos, como tienen algunos. Entonces, la oportunidad de trabajar es mi deseo para todos los dominicanos y las dominicanas. Aquí hace poco, la tasa de desempleo andaba por el 15%. En el caso de los jóvenes, la duplica. La tasa de desempleo ha estado hasta en 30% en unos rangos de la juventud. De jóvenes que quieren trabajar, pueden trabajar, pero no encuentran oportunidades. Aquí vino el otro día y estaba amaneciendo en parques un joven de San Pedro de Macorís, que le quitaron la motocicleta, cerraron el canódromo. Ya no están, él quería pagar su impuesto, quería pagar su multa, tenía todos sus papeles. Cerraron el canódromo. Entonces, aunque él quiera pagar su multa y presentar sus papeles, tiene que esperarse hasta el 8 de enero para que le den su medio de transporte, su motor. ¿Qué hizo? Dando viaje aquí, no tenía recursos, estaba amaneciendo en los parques, en los parques del distrito, ahí en el parque Enriquillo, ahí hasta les robaron el casco protector y llegó aquí caminando al emisor ayer. José Laluz lo recibió, lo recibimos juntos y todavía no se le ha podido devolver su motor. Si él no tiene el motor, no puede comer. Tiene una mujer con tres hijos, la mujer está embarazada. Tiene 24 años, es joven y en San Pedro antes era una gran fuente de empleo porque tenía un gran comercio y todo, tenía todos los papeles, pero el cabrón no está cerrado. Tiene que esperar al 8 de enero. Entonces, en su pueblo, cuando su padre era jovencito, había más oportunidades de empleo en San Pedro. Muchos almacenes, mucha actividad, había un buen muelle. Mucha caña. Él, la caña, ahora él coge el motor y si el motor está trancado, no hay manera de alimentar a sus hijos. Los niños, porque él es casi un niño, 24 años. Entonces, deseo para el 2022, trabajo, oportunidades de trabajo y libertad de trabajo para todos los hombres y mujeres de este país. Educación. Deseo que se fortalezca el sistema educativo dominicano, que avancemos. La educación ha sido muy golpeada aquí en todas partes del mundo por el COVID. Tenemos grandes deficiencias, ha invertido, ha gastado mucho dinero. Luchamos durísimo por el 4%, pero ha habido una inversión según los números muy ineficiente, muy ineficaz de los recursos públicos de educación. Si el 62% de los niños de 10 años no pueden leer un párrafo ni comprender lo que dice, esa debe ser una de las tragedias más grandes y debe ser incluso el principal tema de discusión en la mesa del diálogo que se está convocando para continuidad del año que viene, enero. Porque el que no lee no tiene acceso al mundo. El mundo se resume en un código escrito, organizado, consensuado. Y la gente bebe de todo lo que ha construido la humanidad a través del conocimiento. Y el conocimiento se registra todavía. La imagen no tiene la capacidad de abstracción que tiene el código, que es la lengua. No tiene esa capacidad. La imagen tiene capacidad de algunos, presentar algunos significados. Pero los significantes más efectivos para la abstracción son, es el código escrito, la palabra. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la vida, no todas las cosas tienen una representación de imagen. Los conceptos, por ejemplo, no existen en imágenes. La paz. La paz tú la puedes simbolizar en una paloma. Pero la paz tiene un significado de fondo que va más allá de la paloma. La solidaridad. No hay una foto de solidaridad. Hay una foto, puedes más o menos expresar la solidaridad. Pero el concepto de fondo es con el código escrito. Lo mismo pasa con una gran cantidad de sentimientos, de emociones, de conceptos técnicos, científicos, tecnológicos, que solamente pueden ser comprendidos a través de una codificación más fina, consensuada, básica, que es la palabra escrita. Y aquí, el 62% de los niños de 10 años de este país no pueden leer un párrafo y mucho menos comprender lo que dice el párrafo. Entonces, deseo educación, que avancemos en la educación para el año que viene y que todos le demos apoyo a quien sea, al ministerio, al sector privado, público, al sector social, que esté luchando, trabajando para que en nuestro país los niños tengan acceso a una educación de calidad. Que por lo menos lo básico de comprender un párrafo esté garantizado. Después vemos si le damos la tablet o un cohetes para que vaya a la luna. Pero que pueda comprender un párrafo, una oración, un niño nuestro, una oración de lo que significa la célula, de lo que significa, cuáles son los componentes de la célula animal, de la vegetal, porque la vegetal tiene una capa que es rígida, porque el animal tiene una que es flexible e interactúa. Eso, sin lectura, sin un código más definido, es imposible comprenderlo. La seguridad ciudadana, deseo seguridad ciudadana para todos. Deseo que este país, que sean efectivos, que esta vez sean efectivos, que esta vez sí se cumpla la propuesta de reformar todo el sistema de seguridad ciudadana, que todo el que esté aportando tenga éxito en eso. Porque la seguridad ciudadana, hermanos y hermanas, es la condición básica para ejercer la libertad de una democracia. Usted puede tener dinero después de trabajar, puede tener salud, puede tener un buen trabajo, pero si no tiene libertad, si no puede sentirse libre, libre de amenazas, para estar en el parque sentado sin que le den un tiro, o sea, un tiroteo, una cosa, ya usted tiene su libertad restringida, tiene su vida restringida. Si usted es joven, trabaja y quiere disfrutar de un sábado o un domingo, y no puede como quiere porque las libertades están limitadas, entonces su vida es muy pobre, muy precaria. Entonces la falta de seguridad ciudadana nos empobrece. Y es el tema principal, el tema que más preocupa a todos los dominicanos hace décadas, según todos los estudios que se han hecho en este país en los últimos años. Entonces seguridad ciudadana, apostar por el desarrollo de los planes de seguridad ciudadana y que todos lo apoyemos porque debemos avanzar, tenemos años que no avanzamos en esa materia. Y por último, mi cuarto deseo es que avancemos en las transformaciones del sistema de seguridad social, que está vinculado casi a la mayoría de los anteriores. La seguridad social todavía está en discusión, las reformas que tienen que ver con el código laboral, con las AFP, con todo el sistema de seguridad social y la ley de seguridad social. La inmensa mayoría de la población no comprende nada de lo que significa la seguridad social. No participa del debate, está excluida. La dirigencia política de este país habla de enero a diciembre, de temas políticos electorales y no habla del tema que es transversal a todos los seres humanos, la seguridad social, que pasa por el trabajo, por la salud, por el retiro, por las pensiones, por el ingreso, por la protección del que no puede trabajar inhabilitado. Todo eso es fundamental para el funcionamiento de esta sociedad y debe ser visibilizado. Creo que las condiciones de correlación de fuerzas no están dadas para hacer reformas, las reformas profundas que necesitamos. Pero desde enero en adelante, invito a todos los ciudadanos que nos escuchan a que les presten mayor atención y participen más de los debates de la seguridad social, porque en ese tema se va a definir el futuro de ustedes y de sus hijos y de toda la familia dominicana. Y por último, Euría. Todavía, mamá. Eran cinco, ya terminé. Pues ya terminaste. En sentido general, en sentido general, quiero, deseo que el año que viene todos los actores que hacemos política y que estamos en los medios de comunicación nos enfoquemos más en promover el bien común que el bien particular. Que dejemos el bien particular a nuestras iniciativas privadas y que nos concentremos en la promoción del bien común. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RTC Miria. Lo mejor de nuestro territorio.